Una nueva jornada de movilizaciones se desarrolló la mañana de este lunes en Ibarra. Dos marchas de trabajadores y sectores sociales recorrieron las calles de la ciudad evidenciando su desacuerdo con las medidas gubernamentales. Hemos convocado al pueblo principalmente pobre y oprimido para que nos acompañen en estas jornadas de lucha que se justifican. La rebelión en este momento se justifica con todas las seguridades de caso, con todos los elementos de bioseguridad. Estamos aquí quienes sí amamos al país, quienes sí amamos a la clase y en defensa de todos los atropellos que está cometiendo este viejo Estado. La protesta del Frente de Defensa de los Derechos de los Trabajadores de Imbabura, que partió desde el Coliseo Luis Leoro Franco, se une a las marchas y plantones que se desarrollan en diversos sectores del país en rechazo a las medidas impuestas y a la Ley de Apoyo Humanitario. Nosotros rechazamos que 74 asambleístas de una forma cobarde y traicionaron a los movimientos obreros aprobando una ley humanitaria que es regresiva y como decía Augusto Tandazo, es una ley de la ectanasia laboral, porque está retrocediendo años de lucha de los trabajadores. Una ley que no hace más que proteger a los empresarios, a los banqueros, a los terratenientes, mientras que al pueblo nos siguen cargando este peso de esta crisis sanitaria y económica dentro del país. Manifestaron encontrarse en desacuerdo con las reformas laborales, la reducción de la carga horaria y con ello los salarios de los trabajadores, así como la separación de funcionarios registrada en diferentes sectores. Nosotros nos hemos unido a esta lucha que ha emprendido todos los trabajadores de la salud y del pueblo en general, por las medidas que ha tomado en los despidos masivos exclusivamente de todos los trabajadores en el frente de la salud y también de todos los trabajadores de las empresas públicas. Anunciaron además que se presentará una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley de apoyo humanitario y que continuarán con las protestas hasta ser escuchados. La marcha tenía como objetivo la gobernación de Imbabura, sin embargo, Policía Nacional estableció un cerco para evitar el ingreso de los protestantes. Digo el fórum este lunes, las organizaciones integradas en el Frente Popular de Imbabura y los sindicatos del Frente Unitario de Trabajadores de la provincia en su quinta jornada de protesta partieron desde el obelisco de Ibarra, con similares consignas contra las medidas del régimen, que incluyen el cierre de empresas públicas, entre ellas siembra EP, en la que 400 trabajadores se verían afectados. Lamentablemente las medidas del gobierno no benefician a la colectividad, al pueblo. Son familias que estamos luchando aquí en las calles para que la empresa pública siga y continúe. Propuestas hemos presentado al directorio, a lo que es MAGA, a lo que es ENECID, pero no nos han dado paso, tenemos proyectos productivos que son viables y aquí estamos en pie de lucha. Los manifestantes que utilizaban mascarillas como medida de bioseguridad recorrieron las calles del centro de la urbe como parte de una convocatoria provincial. Con imágenes de Diego Martínez para TVN Canal Gabriela Garcés.